Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa y yo soy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Hola, me llamo Sara Sonder, tengo 24 años y soy de un pueblito de Tarragona que se llama Morell, pero actualmente vivo aquí en Barcelona. Para mí la música es mi refugio, lo que me ha salvado en mis épocas más duras en mi vida. Y ha sido como ese amigo que me ha faltado algunas veces. Y bueno, pues obviamente también es mi sueño. Llorando, bailando, yo llorando, llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Me presento a OT porque ha sido mi sueño desde que era muy chiquitita. Recuerdo ver las primeras ediciones en casa y pensar, ojalá cuando yo sea mayor pueda intentar ir allí. Y bueno, pues obviamente me gustaría muchísimo llegar a más gente, que mi mensaje como artista llegue también a cuanta más gente posible. poder ayudar con mi música a la gente para que tenga ese apoyo que a mí me ha dado la música. Así que básicamente por eso estoy aquí. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Creo que en la academia podría aportar un toque original, diferente. También concienciación de muchas cosas que creo que son muy importantes a nivel salud mental. No sé, un enfoque diferente para el programa. Y sobre todo frescura y también mucha personalidad porque simplemente es ser yo y ya está. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Un dato curioso sobre mí. Me hago tatuajes de todo lo que me gusta. O sea, tengo series, animes, tengo a mi perro tatuado, tengo todos los cantantes favoritos que tengo, mi grupo favorito. Tatuajes con gente de pelis, de series, lo más random del mundo. Empecé como, ay, tengo que hacerme algo súper interesante. Y terminé en plan de me gusta esta serie y me lo tatúo. Por favor, que den un paso al frente, 1072, Sara. Y ya podéis celebrar que seguís en el casting las tres. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Gracias por todo y nos vemos en el casting final. ¡Gracias!